Si mañana Sánchez, Bildu le pide que traslade el Bernabéu a San Sebastián, Sánchez lo traslada. Y ante esta situación puede pasar todo. ¿Cuál es el límite de Sánchez? Ninguno, ya pasan todas las líneas rojas. Ya está directamente fuera Sánchez, fuera del Estado de Derecho y de cualquier comportamiento que se ajuste a una democracia normal. Por eso, ante esta situación, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a los españoles? Pues ir directamente al conflicto institucional. Nos queda el Senado. El Senado tiene que ser un baluarte que pare esa amnistía sí o sí. Ante situaciones extraordinarias se requieren respuestas extraordinarias. No es suficiente ir al Congreso y hacer como si no pasara nada. No es suficiente que vayamos al Senado y hacer como si no pasara nada. Tenemos que hacer parar esa amnistía sí o sí en el Senado, amigos. El Senado tiene que ser un baluarte. Tenemos que ir al conflicto institucional. Por una sencilla razón. La amnistía va en contra del ordenamiento jurídico. La amnistía que trae Sánchez ni siquiera tiene el informe previo del letrado mayor del Congreso. La amnistía de Sánchez presuntamente ha sido tramitada de forma fraudulenta por la mesa del Congreso. Pero hay multitud de elementos con los cuales se puede parar. Esa es una de las cosas más importantes. Y ayer es verdad que todos estábamos muy tristes cuando dijimos que el artículo 39 bis que iba a modificar la ley de juiciamiento civil para poder hacer una cuestión perjudicial ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo, pues no se había aprobado en ese decreto ómnibus, pues estábamos muy tristes. Pero ojo, es que da lo mismo. O sea, Sánchez da lo mismo. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Supremo, amigos, y esa es la buena noticia, el Tribunal Supremo puede hacer una cuestión perjudicial y esa cuestión perjudicial suspendería la ley que se consultara. Por lo tanto, la amnistía quedaría en suspensión. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque aunque el artículo 10 de la futura ley de amnistía dice que tiene que ser de aplicación inmediata, la jurisprudencia de Europa y el derecho de la Unión dice que se puede suspender o paralizar provisionalmente hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo haya decidido. Y lo dice directamente la jurisprudencia, como hemos dicho, y el artículo 23 del protocolo número 3 es del Tratado de la Fundación de la Unión Europea. Por lo tanto, Puigdemont, que querías brindar la amnistía, te la has puesto a tragar. Porque el artículo 43 bis de la Unión Europea lo que hacía era reforzar lo que ya está dicho por el derecho de la Unión y no se puede ir contra ese derecho. Pero, claro, lo que hoy, amigos, ha llegado a Europa con una gran preocupación es la Carta del Sub. Una carta que ha remitido a la Comisaria Europea del Interior y para que, lógicamente, impida el acuerdo entre Sánchez y Junts. Dice que no existe ningún país en Europa que fragmente la seguridad en diferentes policías dentro de un mismo Estado. Dice que la transferencia de competencias perjudicaría gravemente las políticas europeas en materia de inmigración. Por una sentidización. Porque es que Sánchez va a ceder competencias exclusivas del Estado, como es controlar las fronteras, permisos de residencia, documentación e idioma de acogida. Pero Sánchez, que habla de la extrema derecha, ¿cómo es posible que a unos partidos racistas, supremacistas, que gobiernan en Cataluña, les des las competencias de inmigración? No se quejaba de Meloni, no se quejaba de no sé quién, pero si es que al final no es que no esté haciendo ningún muro contra extrema derecha, es que la extrema derecha es directamente la que dirige al zángano de la Moncloa como quiere. Es el prófugo de la justicia, que es precisamente la extrema, extrema derecha de Europa, la que le dice al zángano, salta zángano, y el zángano salta, ¡arrástrate, zángano, arrástrate! Y el zángano se arrastra, ¡zángano, trágala, trágala, trágala! Y el zángano la traga. En Jules están alucinando, ¿hasta qué punto, amigos, este tiparraco se las traga todas dobladas? Como aprendan un poquito Esquerra, Bildu y los ignorantes de Coalición Canaria y vean que cada vez que hay que aprobar algo pueden sacar mil y unas cosas, amigos, esto va a ser un circo. Un circo dirigido por Don Pirolo y con una serie de payasos que no tienen ninguna gracia. Y recuerden que no los engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.